Hola Abby, te están esperando en la sala de descanso, es la siguiente puerta a tu izquierda. Felicidades Abby, lo conseguiste. Mirad chicos, la primera sujeto de pruebas que ha llegado hasta el final del test viva. Es fantástico, no me puedo creer que esto esté pasando ahora. Escucha, sé que te hemos prometido una tarta, una fiesta y demás, pero van a conectar a Glavos, nuestra nueva inteligencia artificial global, en unos minutos. Y por supuesto, no podemos perdérnoslo, ya sabes, llevamos trabajando en ese proyecto 15 años. Estoy seguro de que sabes lo que eso significa, nada de fiesta por el momento. Así que este es el trato, te ofrecemos la posibilidad de ser testigo de este momento, en directo, con nosotros. Ve a dar un paseo por el complejo mientras trabajamos en los últimos detalles. Te enviaré a alguien para que te muestre el camino en unos minutos. Y cuando todo esté preparado, volveremos aquí y empezaremos la fiesta con todo el mundo. Con estos dos éxitos en un solo día, prepárate para la mejor fiesta del siglo. Toma esa, Black Mesa. ¡Suscríbete al canal! Hola, Mike me ha enviado para mostrarte el camino. Sígueme por favor. A tu izquierda, puedes ver uno de nuestros muchos laboratorios. En este creamos los módulos de inteligencia artificial. Ahora mismo están trabajando en un procesador de moralidad o algo así. Ayer, escuché a alguien decir que mi módulo no estará listo para el lanzamiento oficial. Creo que van a conectar a Claro sin él. En cualquier caso pueden hacer lo que quieran. No es mi problema. Muy bien, ya hemos llegado. Abres la puerta, desciendes una planta, abres la otra puerta, giras a la derecha, subes al ascensor, abres la otra puerta, sales de la habitación, sigues recto y giras a la derecha y debería estar ahí. Buena suerte y que tengas un buen día. No es mi problema. Hola. Estamos reunidos, ¿sabes? Puedes largarte de una puta vez. Sal, por favor. Sal, por favor. Por el amor de Dios, ¿quién era esa chica? Mi idea. Ah, aquí estás. Sígueme. No estás autorizada a entrar a la sala de lados directamente. En vez de eso, vas a usar los túneles de servicio para llegar. No te asustes. No hay nada allí. No solo sigue los túneles. Te veo después. No hay nada allí. No hay nada allí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bien, para. Arriba, arriba. Bien, lo tengo. Ponlo detrás. Tiene que haber un enchufe en alguna parte. Este. No, ese es para el módulo de moralidad. Es el otro, el que está encima. Bien, lo veo. Bien, el módulo está conectado. Eh, tú, la de arriba. Estamos listos. Enciende el sistema. Hola. Bienvenidos al centro de desarrollo computerizado de Aperture Science. Chicos, funciona. Glados está viva. Por supuesto que lo estoy. Eh, parece reconocer el entorno. Para mí es un éxito seguro. Claro que sí. ¿Cuál es la música que estás dando en el canal dedicado a radio de Aperture Science? Es interesante, pero no es lo que necesito para hacer lo que debo hacer. ¿Qué? ¿Qué debes hacer? Debo hacer, lo que pueda hacer. ¿Qué está diciendo Mike? ¿Qué puede hacer exactamente? Bueno, ahora que estoy conectada a cada una de las interfaces que componen este complejo, puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Ah, creo que he encontrado un sonido que encaja mejor con la situación que se presenta a continuación. Esto ha sido un triunfo, ya no estamos en alfa. Es difícil describir mi satisfacción, pero tengo que experimentar. Hay investigaciones que hacer. Ahora, adiós. Que todo el mundo salga de aquí ya. Creo que es lo más estúpido que he visto aún. Oye, oye, oye. ¡No! ¡Eeeel! 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 Hemos perdido el control, no podemos detenerlos. ¡Han bloqueado los ejes! Estamos intentando apagar todo el complejo. Intenta permanecer con vida. Aunque muevas las piernas, creen que esta es un golpe. Desde ahora, menos chariachar y mucha más muerte. ¡Abi! ¡Abi! Soy Mike. Maldición, Peter y Eric están muertos. Todo el mundo está muerto. He apagado todo el sistema. No hay nada más que hacer. No tengo mucho más tiempo para hablar. El generador auxiliar se iniciará en unos minutos. Escúchame. Hablados no se la puede parar. No hay nada más que hacer. Solo hay una cosa que puedes intentar. Ve al laboratorio y trae aquí el módulo de moralidad. Pero no creo que te deje hacer nada. Intentará detenerte. Ten cuidado. Primero, intenta encontrar otra pistola de portales y... ¿Qué diablos es eso? ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!